Mientras me besaba pensaba en otra piel Los besos amargos, las horas en motel Los abrazos secos, tu forma de ser Se perdió tu momento, discúlpame mujer Mientras me besaba pensaba en otra piel Los besos amargos, las horas en motel Los abrazos secos, mi forma de ser Se perdió tu momento, discúlpame mujer Discúlpame mami, ya no quiero verte triste Han pasado varios años pero tú te lo perdiste Me gusta sonar fresco desde que tú te fuiste Cierro los ojos para no ver lo que tú me hiciste Prendo un cigarrillo pensando en los recuerdos Y llega el temor, el temor a no creerlo Me busco la base, lo haré sin miedo No fue el amor, solo fue un sentimiento Y si llego a volar alto con gusto agradeceré A alguna chica que me quiera ver de pie Desde que partiste, sí, mi mundo se siente bien Esto es metafórico Mientras me tomo un café Llego a hacer una partida de costumbre Los tragos de tequila, un amor se hunde Un río por tus ojos que apagó la lumbre No fui lo que esperaba, raperos con certidumbres Ya no pasa nada más, ya no quiero verte mal Has llorado tanto que no quiero imaginar Otra oportunidad o volverte a besar El pasado fue tan largo que no puedes regresar Nah, solo con humo me relajo Miro tu foto pero al carajo No eres pa' tanto Tú crees y crees que soy un Don Juan Pero la gente que está conmigo no lo piensa Ellos me ven y dicen que soy el one En esto del hip hop, mi estilo original Sin fallar, escribiré un buen hit de tus mentiras Voy a generar la pasta sin dejarte regalías Ya no pasa nada más, ya no quiero verte mal Has llorado tanto que no quiero imaginar Otra oportunidad o volverte a besar El pasado fue tan corto que no puedes regresar Ya no pasa nada más, ya no quiero verte más Has llorado tanto que no quiero imaginar Otra oportunidad o volverte a besar El pasado fue tan largo que no puedes regresar Nah, nada más Gracias por ver el video.